Esta gigantesca ceiba tiene pasando las noches en vela a los habitantes de la calle 35D del barrio Novalito en la comuna 3 de Barranca Bermeja. Los que viven en el sector temen que el árbol termine cayendo y causando una tragedia en el barrio. Hacemos un llamado a los entes competentes como el ACAS, por favor si también se puede arrimar gestión de riesgo y para que vean la situación en la que nos encontramos, en la zozobra que nos encontramos bajo la amenaza de este gigantesco árbol de ceiba. Estas ramas se cayeron y partieron las cejas de varias casas aledañas al árbol. Por fortuna ninguna persona salió lesionada. Como pueden ver hace unas tres noches se cayó una rama, solamente una rama y pues gracias a Dios no hubo víctima porque en ese momento había niños jugando en el sitio. Entonces así como se cayó esa rama, así se puede venir este árbol abajo porque como se pueden ver está bastante inclinado y el poder de la naturaleza es incomparable con cualquier otro poder. Piden a los entes competentes la intervención. Que vengan y nos colaboren, que nos eliminen ese árbol de aquí porque es un árbol que no da sombra, un árbol que no da fruto sino que es un árbol que en cualquier momento es un árbol que es cristalizado y en cualquier momento las ramas así estén verdes se puede venir abajo, el mismo tronco también. Entonces por favor la CAS, gestión de riesgo, que vengan y miren la situación. La ceiba según los ciudadanos cumplió más de 20 años de estar en ese lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!